Marimar, costeñita soy Marimar, costeñita soy Con mis abuelos crecí Marimar, costeñita soy Marimar, costeñita soy Con mis abuelos crecí 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 Marimar, costeñita soy, con mis abuelos crecí yo en un límite. Marimar, costeñita soy, con mis abuelos crecí yo en un límite. Marimar, costeñita soy, con mis abuelos crecí yo en un límite.